Hola a todos y bienvenidos a la final del tercer y último torneo Amiibo de Super Smash Bros. para Wii U. En este duelo final los luchadores tendrán 3 vidas cada uno y se podrán utilizar todos los objetos. Los dos finalistas de este torneo han sido Meta Knight y la Mi Tiradora. No olvides apoyar al máximo a tu favorito y vamos allá. 3, 2, 1, ya! El escenario para esta gran final es el gran campo de batalla. La Mi Tiradora empieza ganando el combate pero todo puede cambiar. El escenario para esta gran final es el gran campo de batalla. Metanine intenta evitar que la mi tiradora vuelva a la batalla usando el ánfora de AI. Los dos luchadores aún conservan las tres vidas, y Metanine es el primero en perder una vida. Metanine se cae y pierde la segunda vida. La mi tiradora aún conserva las tres vidas, así que la cosa se va poniendo difícil para Metanine. Otro pokémon legendario entra en acción, esta vez es Moltres. La mi tiradora pierde su primera vida. La mi tiradora lanza el taladro y Metanine queda atrapado. Metanine es lanzado fuera de la batalla y la mi gana el torneo. La mi tiradora ha sido la gran vencedora de este torneo y con la victoria de la mi tiradora decimos adiós a un juego que nos ha regalado buenos momentos, muchísimas batallas y muchísimos amiibo. Pero no es un adiós definitivo, porque ahora podemos continuar la aventura con el nuevo Super Smash Bros. para Switch. Y eso es todo, dale a like si te ha gustado este torneo y nos vemos muy pronto con nuevos vídeos. Hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram. ¡Suscríbete y sígueme en Twitter! ¡Suscríbete y sígueme en Twitter!